Historia en 5 minutos Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos, yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de mi templo egipcio favorito que es el templo de Deir el Mediná, en Egipto, en Luxor. Bueno, y ahora vais a ver algo muy raro que es una conversación conmigo misma, ¿de acuerdo? Hola Alejandra, ¿y por qué es tu templo egipcio favorito? Ah, pues muy interesante tu pregunta Alejandra, pues verás, porque además de que lo visité en 2019, es de época tolemaica, pero hay otro motivo, y es que es súper pequeñito y me encanta. Creo que ya he resuelto vuestra duda. Y como siempre, os dejo en descripción las fuentes que he utilizado, porque me gusta ser súper transparente con vosotros, pero es que además, sobre este templo yo escribí un artículo hace como dos años, y os lo he dejado abajo, también es un artículo bastante largo, quizá un poco aburrido, porque es sobre la iconografía del templo, entonces no es muy divulgativo, pero bueno, por si os apetece, está ahí, y bueno, también están las fuentes de... no me sale la palabra, muy bien Alejandra... las fuentes, otras fuentes que he utilizado, o sea, tanto para la elaboración del artículo como para la realización de este vídeo, pero bueno, ya os digo que me flipa este templo, así que ha sido bastante fácil hacer el guión, las cosas como son, pero porque es un trabajo que hizo la Alejandra del pasado, así que bueno, vamos para allá. El templo de Deir el Medina se encuentra en Tebas, actual Luxor, en la orilla oeste, en Deir el Medina, por qué hablo así, no lo sé. En Deir el Medina no solo encontramos este templo, el templo de Hathor de Deir el Medina, sino que también encontramos la antigua ciudad de los trabajadores, así como una serie de tumbas del Reino Nuevo. Pero bueno, también nos encontramos con un misterioso pozo, que tiene una profundidad bastante... que da miedito, y que yo he pasado por al lado un par de veces, y yo, que tengo vértigo, me moría de miedo, las cosas como son... horrible, horrible, no sé, un pozo misterioso, pozo misterioso. Sí, hoy estoy más payasa de lo habitual, así que bueno, me tenéis que aguantar así. Aunque este templo es de época tolemaica, parece que se edifica sobre los restos de un antiguo santuario de época ramesida, es decir, del Reino Nuevo. Es Tolomeo IV el que inicia la construcción del templo. Sin embargo, sigue habiendo labores de construcción y de decoración hasta Tolomeo XII. Por ese motivo, a lo largo de la decoración del templo, encontramos representaciones de Tolomeo IV, VI, VIII, IX y XII también. Este templo era un templo de culto a la diosa Hathor, que sobre la diosa Hathor ya os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí y también abajo en descripción. Que oye, si no lo habéis visto no os hace ningún daño verlo ahora. Bueno, ahora no cuando acabe este vídeo. Aunque como ya os expliqué en el vídeo sobre la triada Tebana, lo cierto es que aunque los templos estaban dedicados a un dios principal, éste iba acompañado normalmente de una triada. Es decir, que era él más otros dos dioses. En el caso del templo de Hathor en Deir el Medina, a Hathor la acompañaban la diosa Maat y también el dios Amon de Yeserset. Sobre Maat os hablaré próximamente en otro vídeo porque es una divinidad egipcia a la que le tengo especial cariño. Y sobre Amon me gustaría hablaros en otro vídeo, aunque ya os hablé un poco sobre él en el vídeo sobre la triada Tebana. Durante la bella fiesta del valle y la visita de Amon al templo de Yeserset, el templo de Hathor de Deir el Medina, cumplía la función de acoger la visita del dios Amon. Es decir, que el dios Amon visitaba el templo de Deir el Medina y allí se le hacían una serie de ofrendas a la diosa. Así que este templo, el templo de Deir el Medina, formaba parte de la procesión que se hacía en la orilla oeste tebana. En el templo de Deir el Medina la decoración es principalmente de relieve y hay que tener en cuenta que en esta época los relieves estaban policromados, es decir, que se pintaban, pero hasta nuestros días sólo han llegado algunos pigmentos, como sucede en el templo de Dendera, por ejemplo, que os hablé por aquí, os lo dejo por aquí abajo, por donde iba. Bueno, pues en el caso de Eir el Medina hay muchos pigmentos que se han conservado, ha habido labores de restauración y la verdad es que es una maravilla y lo vais a ver. Que por cierto, la mayor parte de las imágenes que hay en este vídeo son mías y vais a ver algunas fotos mías, bueno, realmente sólo una en el templo, porque soy así de flipada. Sí, exactamente, por eso me vais a ver a mí y ya está. Bueno, ¿qué es lo primero que nos encontramos al llegar al templo de Deir el Medina? Pues nos encontramos una maravillosa puerta de entrada decorada en época de Ptolomeo XII y un muro de adobe que rodea el recinto. Al atravesar esta puerta de entrada del muro nos encontramos ya con lo que es la fachada del templo propiamente dicho y la fachada del templo también fue decorada por Ptolomeo XII. Una vez que atravesamos la puerta de entrada nos encontramos una pequeña sala hipóstila, que en realidad es una versión mini monísima de lo que encontramos en el templo de Dendera. Se llama sala hipóstila porque es una sala de columnas, vulgarmente hablando. Bueno, y sin vulgarmente, es una sala de columnas y se llama sala hipóstila. Y esta sala estaba originalmente cubierta por un techo, pero hay parte del techo que se ha caído actualmente. Bueno, actualmente hace un tiempo, no sé decir cuándo, pero hace tiempo se cayó parte del techo, ¿vale? Y bueno, nos encontramos en esta sala una fachada de la Pronaos. Y en esta fachada de la Pronaos encontramos por un lado dos columnas papiriformes que cada una de ellas va seguida por un muro de cortina y al acabar el muro de cortina hay una columna jatórica. ¿Y por qué columnas jatóricas? Porque el capitel está decorado por cada uno de sus lados con una cara que representa a la diosa Hathor. Una vez que pasamos la fachada de la Pronaos nos encontramos con un pequeño descansillo, que es la Pronaos realmente, pero que hay muchos elementos decorativos que son realmente interesantes. Por un lado nos encontramos tres puertas, que cada una de ellas da acceso a una capilla. Y unas escaleras a nuestro lado izquierdo que suben hacia la azotea del templo. En esta zona del templo, al igual que sucede en las capillas, encontramos ofrendas de los faraones a diferentes divinidades, como es por ejemplo a la aneada heliopolitana. Pero una de las cosas que me apetece especialmente enseñaros de esta parte del templo es el techo. Y es que en el techo encontramos representaciones de la diosa buitre Necbet, que está sobrevolando un cielo estrellado precioso. Y bueno, vamos a empezar ya por las capillas. Y de la primera capilla que vamos a hablar es de la capilla central, donde destacan, bueno hay muchas divinidades, pero destacan dentro de esta capilla los dioses Amon, Hathor y Maat. Pero tengo que deciros que esta no es mi capilla favorita, favorita, no es mi capilla favorita. La capilla sur es la que es mi favorita y yo creo que ahora veréis muy claramente el porqué. Esta capilla está dedicada a la diosa Maat. En la pared que nos encontramos nada más entrar, aparece Ptolomeo IV quemando incienso y haciendo libaciones para Osiris e Isis. Y en el muro sur, es decir, el muro que está a nuestra izquierda nada más entramos a esta capilla, nos encontramos una escena de un juicio de Osiris. Un individuo sin nombre es sometido al juicio de Osiris y los dioses deciden si su corazón es justo o no. Sobre Osiris y el juicio de Osiris ya os hablé extensamente en este vídeo que os dejo por aquí y bla 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 podéis verlo bla bla. Otra cosa súper interesante de esta capilla es que en el muro norte, es decir, el que encontramos nada más entramos a nuestra derecha, nos encontramos a un Anubis que porta un disco en sus manos. ¿Y qué es este disco? Pues seguramente el disco lunar. Y a continuación de Anubis nos encontramos la representación de una barca divina, en concreto de la barca de Sokar. En los templos egipcios normalmente se guardaba en una sala la barca divina sobre la que se transportaba el dios o la diosa durante las procesiones, por lo que seguramente era en esta sala donde se guardaba la barca de la diosa. Pero la visita al templo de Deir el Medina no concluye aquí, sino que todavía quedan dos salas, dos estancias a las cuales se accede saliendo del templo, que no del recinto del templo. Por un lado está el Man Misi o casa de nacimiento divino, que se encuentra en el lado sur del templo y estas casas de nacimiento divino se empiezan a construir durante la baja época, pero se hacen populares en época tolemaica. Normalmente se muestra a las reinas tolemaicas como madres de Horus, es decir, como madres del heredero al trono de Egipto. Vamos, que los Man Misi forman parte de una justificación del poder tolemaico. En el caso de Deir el Medina se muestra a Ptolomeo IX y a su madre Cleopatra III. Y finalmente en la cara oeste hay un Iseum, que es un tipo de templo, de santuario que se populariza en época romana y que son estructuras santuarios de culto a Isis. En concreto el de Deir el Medina es de época de Augusto, de hecho es él el que aparece haciendo ofrendas a los dioses. Según Brugger, que fue el arqueólogo que se encargó de la excavación del templo en los años 30 del siglo XX, se colocó aquí el Iseum para que éste compartiese espacio, el muro, con las capillas principales del templo. El templo no cayó en desgracia, se usó con el fin de la religión egipcia, es decir, con el fin del politeísmo, sino que se reconvirtió en una iglesia copta. Por este motivo encontramos en la iconografía destruidos algunos elementos, como es por ejemplo el pene del dios Min en la capilla sur. Y también por este motivo a lo largo del templo encontramos muchos grafitis en copto. Y bueno, nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dentro de poco voy a sacar también otro vídeo sobre características generales de los templos egipcios. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos pronto por aquí en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!